Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Todos quieren opinar, que comiencen a llamar que estamos en la postrimería del programa, diría Rafa Calderón, nuestro hermano. Pero ¿y quién es Rafa Calderón? ¿Cómo estará metido ese hombre? Le quitaron el jueguito a las águilas siempre. ¿Pedió las años? No, no, el jueguito que le confiscaron, porque alinearon mal, hicieron un line-up, clasificó el águila ya como quiera, fue el IC para salir en primer lugar. Eso no le quita ahí gran cosa que tenga en primer lugar, esos palos van. Ya, una realidad de palos los otros días sí. Le confiscaron el jueguito al águila, bueno, eso está claro ya. Sí, pero está bien. Se la aplicaron, se la aplicaron. Eso pone bien el béisbol del país ahora, porque entre águila y licee. Mire, alguien me está pidiendo, póngame la caricatura de nuevo, por favor. La caricatura del Padre Hilario. La patada a Santiago. La patada a Santiago. Que no fue al Padre Hilario, fue a Santiago la patada. Póngamela de nuevo, que alguien me le está pidiendo. Mírenla ahí, eso está en el periódico El Caribe hoy. Llévese su orfejón pa'l carajo, a no pa' otro lado. Su orfejón pa'l carajo, pero lo mismo pa'l carajo. O busque 150 mil cañas. Eso le dijeron al Padre Hilario, desde el Gran Teatro del Cibao, a esa institución. Eso nada más lo hace un desconocedor. Yo que pensaba, ya, que una fecha para el año que viene, no voy a perder mi tiempo. ¿Para presentar qué? No, no voy a perder mi tiempo. ¿Por qué tú te crees que los ensayos ahí, que son 20 mil dinero que hay que buscar por un ensayo? Es mucho dinero. Ahí usted tiene que ir a tirar la fiesta y maná. Ahí no se puede ensayar. Ensaye en su casa. Ensaye en el patio, su casa. Si no, pues, ensayó ahí se opuñó. Así es complicado, así es muy complicado. Abinader entregó en el día de hoy 150 equipos y vehículos al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Traigo esto porque... ¿Eso es seguridad vial? Sí, mírenlo ahí. Ya. Y también maquinarias. Hay maquinarias pesadas. Eso se estaba cayendo a pedazos, el Comipor. Eso era... Óigame, 150 equipos. Traigo este tema porque esos equipos fueron comprados con ahorros del peaje Sombra. ¿Cómo? Para que usted sepa. Ah, pero eso sí está bonito. Le entregaron tractores, ambulancias, motocicletas, camionetas nuevas, camioncitos. Eso lo dejó el peaje Sombra. El peaje Sombra, 1500 millones. Le tocó al pueblo beneficiarse. Mire, todavía... Que me llamen y me pregunten si todavía yo creo un poquito en el presidente porque, mire... Eso está bien. En otro gobierno no lo habían adjudicado eso. Dice, ¿cómo que sobró eso? No, no, estuviéramos pagando el peaje Sombra, la mafia esa. Diablo. Eso está bien. Nos vamos ya, José. Vámonos que está bueno. Ya estamos... Hoy es viernes. Hoy es viernes. En la curvita de la Paraguay. En la curvita del 24. Que también, que cae el sábado, por cierto. Vamos a seguir igualito porque esto deberían darle a uno que el 24 cayera, por lo menos domingo, y nos dieran el 25 el lunes, entonces nos incorporaría. Eso será el año que viene. Man. Sean felices. Gracias por la sintonía. Hasta la próxima ocasión. Trabajaremos igualito. Va, va y gracias. Llévatelo. Llévatelo. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Trabajaremos igualito.